hola a todos como estáis tenemos nueva canción para eurovisión hoy bielorrusia nos ha sorprendido a todos y ha lanzado su propuesta para eurovisión 2021 no habían anunciado nada así que nadie se lo esperaba no es la misma representante del año pasado son nuevos representantes es un grupo han sido elegido de forma interna así que vamos allá vamos a escuchar a bielorrusia 2021 let's go bien bielorrusia 2021 galaxy mesta i will teach you 3 2 1 play a ver empezaba muy bien con el instrumental pero suena a la canción dentro de serie de los 90 verdad la serie cutrecilla serie de a medio día vale no sé ahora parece la banda sonora de una serie infantil es muy infantil el estribillo no no a ver el instrumental está bien vale habrá que saber qué dice la letra esta canción no la puedes enviar a eurovisión quien se va a fijar en esta canción es que es como la intro de una serie infantil hoy vamos a aprender es totalmente jajaja si la intro como de una serie infantil sabes es como hoy vamos a leer aprenderás la letra b o Park jajaja vale como vale jejeje gracias quinto de primaria por esta magnífica actuación mucha suerte por favor bielorrusia que esto no es euro junior y en euro junior hay canciones mejores hola pero se pareció una canción de los loonies ya a ver si tú me dices que ahora van a llevar de puesta en escena a un muñeco haciendo cosas graciosas oye pues mira igual le pillo ese punto a ver el inicio de la canción no estaba tan mal el inicio no estaba tan mal el instrumental estaba bien la guitarra molaba pero ese estribillo de canción infantil es que ya no te digo de canción infantil me recordaba pues a la intro de un programa infantil porque al menos las canciones infantiles oye molan hay algunas que están bien vale vamos a suponer que bielorrusia ha enviado esta propuesta en serio y que no la han enviado porque no quieren ganar que es lo que tiene pinta que han dicho mira a lo mejor este año no se puede celebrar el festival otra vez y lo cancelan oa lo mejor pues mira no queremos ganar y celebrarlo sin público porque están perdiendo parte económica claro todo el turismo que conllevaba eurovisión todo eso lo pierdes y a lo mejor dicen mira pasamos y enviamos esto que no tiene nada que hacer voy a ignorar esa teoría y me voy a ir y voy a pensar que de verdad lo han enviado como propuesta real eurovisión vale es una competición de canciones y recuerdo que celine dion y abba nacieron de eurovisión también pueden nombrar a un montón de cantantes de otros países que después de eurovisión se han convertido en estrellas en sus países o países de alrededor pero al final es más fácil nombrar a celine dion abba julio iglesias porque son estrellas mundiales vale pero todos entendéis a dónde voy a eurovisión se va a ganar porque te ven 200 millones de personas y aunque quedes último puedes recibir unos beneficios brutales conciertos de por vida bolos de por vida aumento en streaming bueno antes podíamos decir ventas físicas pero ya como no se vende tanto pues aumento en streaming entiendes entonces hay que ir con todo porque aunque quede su último los beneficios son brutales entonces realmente con esta canción es que no van a conseguir mucho oye que habrá gente que le guste pero es que el estribillo era tan infantil que mira que a bielorrusia no quiere ganar y ya está esto no es una canción para eurovisión pero también os digo una cosa este año es muy bueno así que mira yo agradezco que ahora vengan canciones un poquito peores para que sepamos que esas no se van a clasificar porque al final si nos gustan todas vamos a tener que eliminar a 10 canciones que nos gustan y va a ser peor entonces mira si ahora aparecen algunas canciones más flojillas pues oye yo lo agradezco y dicho esto muchas gracias por ver el vídeo decidme por favor que habéis opinado de escuchar esta canción que quiero saberlo de verdad y nos vemos en el siguiente vídeo y seguirme en instagram porfa porfa gracias adiós sígueme en instagram